corriente, porque el pueblo sí quiere participar, eso lo deberían de saber, ese hasta un consejo que les doy a los líderes de los partidos de oposición, que no se olviden de eso, es elemental. El mexicano quiere participar, quiere ser tomado en cuenta, el decirle no participes es ofenderlos. Y vi unos carteles, también así como el caso del presidente municipal, una alcaldesa de la Ciudad de México, difundiendo un cartel en donde insultan a los que van a ir a votar, o sea, muy malo, o sea, descompuestos, pero todo eso tiene un efecto de boomerang. Si se dedican al noble oficio de la política, lo primero que tienen que hacer es conocer al pueblo, eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, no puede ser que alguien esté en la actividad política y que ni le tenga amor al pueblo, pero ni siquiera este...